Ok, entonces, si eres usuario full verificado, es decir, has hecho alguna inversión en un paquete de 197 dólares, de PHP de 197 dólares o 147 dólares, en lo que tiene que ver con .NET o de 144 dólares, en .NET Desktop, ASP.NET, en la primera oferta que hicimos a finales del año pasado, o en la que hicimos hace poco, en el mes de mayo, si eres un usuario full verificado, entonces tu suscripción te va a salir por 147 dólares, tienes que hacer clic acá en inscribirme, él te va a llevar hacia PayPal, vas a abonar tu suscripción semestral, ok, y luego vas a comenzar a recibir, no solamente, el día viernes 18, vas a tener abiertas todas las puertas, a todos los cursos que ya están hechos, a todo el banco de cursos, que ya están realizados, sino también vas a tener acceso a las actualizaciones de los cursos que se vayan realizando, ok. Ya de una vez te digo que en el mes de julio estamos finalizando Java Enterprise Edition con NetBeans, Visual Basic.NET Avanzado Desktop, ok. Esta es una de las partes que vamos a ir finalizando, ya tenemos estos dos cursos por finalizar, y tenemos JSTL Avanzado, Foundation también lo tenemos avanzado, y la aplicación administrativa de Elfi XE2, también vamos por el video número 10 en este momento, ok, ya estamos trabajando con la programación, ya pasamos la base de datos. Muy bien, entonces, si eres usuario full verificado, 147 dólares, ok, por 6 meses, este es el precio que voy a dejar para otros colegas que quieran venir en el transcurso de los 6 meses, que quedan, pero ellos van a tener una suscripción de 3 meses por 147 dólares, que sigue siendo económico porque sale a un promedio de 49 dólares por mes, ok, para toda esta cantidad de material. muy bien, también, este es el precio por lo general de un curso, ok, de un curso, el precio del curso de Pixeria Online cuesta 147 dólares, entonces, vas a tener, si eres usuario full verificado y no tienes el curso de Pixeria Online en ASP.NET, vas a tener la oportunidad de adquirirlo por un solo pago, más todo lo que voy a desarrollar, ok. Para los demás suscriptores que no son usuarios full, bueno, mira, aquí es una cuestión de honestidad, tenemos que honrar, honra a quien honra merece, ¿no?, y tenemos que respetar a los usuarios que hayan hecho una inversión previa y equipararlos a los usuarios nuevos, a los usuarios que no son usuarios full, tenemos que equipararlos con los usuarios full que si han hecho una inversión mayor, pues, ok. Siempre han tenido su descuento, siempre han tenido sus bonos, pero siempre han hecho una inversión mayor, entonces, hay que respetarle su inversión previa y a ellos hay que darle mayores ventajas, pero como todos somos colegas, todos trabajamos en la parte informática y acá no hay celos ni nada de eso, vamos a hacerle un equivalente, ok. Un equivalente de lo que sería la cuota anterior más la cuota de la suscripción esta de 147 dólares. Ok, entonces, para los demás suscriptores que no son usuarios full, todos tienen la misma oportunidad. El precio de este mes de julio, en el que estoy grabando este video, es el de una suscripción trimestral, pero, por ser una oferta especial, van a tener acceso a 6 meses con su inversión. Los colegas que no son usuarios full deben abonar una cuota más alta para emparejarlos con los que ya han hecho una inversión previa y de una u otra forma, esto les da a todos la misma oportunidad. Tanto para los usuarios full como los que no lo son, esta es una oferta que los toma a ustedes adentro de los suscriptores, es decir, si están adentro de los suscriptores y no toman acción en esta oportunidad, lamentablemente, amigos, yo me voy a dedicar a trabajar los últimos 6 meses del año en todos estos proyectos porque tengo que finalizarlos para las empresas que me los contratan, pero también los voy a compartir con los colegas que hagan su suscripción. Ok, entonces, e incluso estos cursos individualmente les van a salir mucho más costosos, el de visualbasic.net avanzado desktop tiene un precio de 97 dólares, para los usuarios full.net de 47, pero si va sumando, 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 por acá este curso tiene, imagínate, este curso de desarrollo de una aplicación administrativa tiene un precio de 297 dólares, entonces, el curso acá de desarrollo de una aplicación práctica con ASP.net, con C Sharp y MySQL, también tiene un precio elevado de 197 dólares, entonces, ve todo lo que vas a ahorrar con una suscripción de 147 dólares. Muy bien, entonces, el precio, como les dije, tanto para los usuarios full como los que no lo son, esta es una oferta que los toma ustedes dentro de los suscriptores, y que se les respetará a todos en el momento de renovarles, es decir, si lo renuevan, no la van a renovar por 3 meses, como debería ser el precio de 147 dólares, sino, todos van a renovar al equipararse, todos van a estar en un solo nivel, y tanto los usuarios full como los usuarios que no son full, que tomen acción ahora, lo van a tener más sencillo, porque les va a salir a 147 dólares, ¿verdad? Se les va a respetar el precio de renovación, en caso de que quieran continuar. De esta forma, no van a tener que invertir, más en cursos individuales, que sale mucho más costoso. Para colegas no usuarios full, obviamente, el precio especial a toda la librería, más cursos en desarrollo, es de 297 dólares. Es decir, Cibernauta, lo que cuesta el curso de desarrollo de una aplicación administrativa, con Delphi XE2 y MySQL, cuando esté finalizada, que la vamos a finalizar obviamente, porque es un compromiso que tengo, con las empresas que ya me pagaron, para la contratación de estos cursos. ¿Ok? Entonces, para colegas no usuarios full, las colegas nuevos, el precio especial a toda la librería, más cursos en desarrollo, es de 297 dólares. Ahora, vamos a probar, Ahora,